Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí No veía la razón, el seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo, buscando tu querer No queda más que viento, no, no queda más que viento Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí No veía la razón, el seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo, buscando tu querer No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí No veía la razón, en seguir viviendo sin tu amor